Uno Alex Zurdo Yo no le envidio nada al mundo En mi corazón no cabe Tengo otro gusto más rotundo Y solo Dios lo sabe Ni Gucci, ni Prada, ni unos valenciacas Me van a cambiar el modo Que no es lo que gaste ni lo que yo haga Sin eso me siento good, por eso Me quité y cambié mi perfil Al pecado bloqueé Yo no lo voy a seguir Me quité y cambié mi perfil Al pecado bloqueé Yo no lo voy a seguir Me quité De aquella vida me quité De aquel camino dije Bye, bye, bye Hasta nunca dije Bye, bye, bye Hasta nunca Definitivo Ahora sí me siento vivo Lo negativo no sería atractivo Como te lo describo Solo sé que estamos activos y positivos A mí me perdonaron y borraron el archivo Algo nuevo en mi vida se manifiesta Ahora fue que comenzó la fiesta No hay propuesta del mundo que suene cool Solo con Dios y mi familia me siento full Me, 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 me quité Mi pasado se quedó en un TVT Para allá no volveré Me, me, me quité Lo formado de la cabeza a los pies Esto sí que es vida Lo quitaré Esto sí que es vida Lo viviré Esto sí que es vida Lo cantaré Me, me, yo me quité Ni Gucci, ni Prada, ni unos valenciatas Me van a cambiar el mood Que no es lo que gasten Ni es lo que yo haga Sin eso me siento good Por eso Me quité Y cambié mi perfil Al pecado lo que Yo no lo voy a seguir Yo no lo voy a seguir Y me quité Y cambié mi perfil Al pecado lo que Yo no lo voy a seguir Me quité De aquella vida me quité De aquel camino dije Bye, bye, bye Hasta nunca dije Bye, bye, bye Hasta nunca Si me venía yendo No diga que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Si pude neumar No diga que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que Tengo y lo que Dios lo ha hecho Todo lo que Tengo y lo que Son Mira lo que Ha hecho Dios Mira lo que Ha hecho Dios Cambió mi mente Me sanó Justo a tiempo El tambor Nacido por lo que hago Y eso es definitivo Por eso es que no vivo De galagos que recibo Aún no es el final La Biblia es mi tutorial Y Jesucristo es el canal Y a su reino me suscribo A los malos pago coro Un pecado yo lo ignoro No me decoro con oro Y si oro con decoro Sigo fresh Porque Cristo vive Soy como Fedex Entrega lo que recibe Y sigo lento Pero seguro voy Él es mi aliento Estoy en viento Como Floyd Boy Él no me hizo lo que soy Por lo que tengo Pero todo lo que tengo Es porque Él me hizo Quien yo soy Tengo nueva vida Yo sano mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo impida Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambió mi mente Me salvó Justo a tiempo Me salvó Un cambio drástico Fantástico Unico así dramático Mi vida nueva Es tan nueva Que aún conservo el plástico Me hallar viejo neumático Ángeles como tráfico Cero secreto y pánico Guardados en el ático De mi alma Tengo la paz que sirve Como arma Chameo, disparo la tarma Jesús es la vida Y no hay más No hay más Solo hice caso A lo que dice Bendice donde yo pise Y doy gloria a sus hijas Si me han llegado Dígame por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Si pude triunfar No dígame por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambió mi mente Me sanó Justo a tiempo ¡Me sanó!